hola hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo soy israel rangel su asesor comercial aquí en sea cuautitlán murcia motors y les voy a grabar esta hermosa sea tarona en su versión experience 2024 este color que estamos viendo aquí en pantalla gris magnético con esta hermosa combinación con techo en color blanco candy al igual que las carcasas de los espejos harón experience en este mes de septiembre 419 mil 900 pesos más un año de seguro gratis voy a estar dejando mis datos de contacto aquí para que me mandes un mensajito de whatsapp si estás interesado en recibir alguna cotización personalizada compra de contado 425 mil 900 pesos nuestros faros full parrilla con acabados en cromo tipo panal faros de niebla nuestro labio frontal nuestro techo bitono con barras porta equipaje rines de 17 pulgadas bitono maquinados cada calaveras led y vamos a nuestro interior para que la conozcan llave de presencia encendido de botón iluminación ambiental virtual cockpit nuestra pantalla de 9.2 pulgadas con conectividad para android auto y apple car play climatronic climatronic de doble zona dos cargadores tipo c de carga rápida cargador inalámbrico encendido de botón transmisión transmisión tip tronic de seis velocidades con modo de manejo en sport modo semi estándar cámara de reversa sensores de 360 grados nuestro volante multifunción forrado en piel con costuras en color blanco nuestro tablero digital de tres vistas donde puedes personalizar toda la información que necesitas ver soy israel rangel soy tu asesor comercial aquí en sead coautitlan murcia motors mándame mensajito de whatsapp para cotizar una arona experience 2024 iluminación ambiental en nuestras salidas de aire nuestras puertas nuestro módulo de ventanas apertura y cierre nuestros espejos abatibles espejo electrocrómico estos acabados en color gris y nuestros plásticos suaves acolchados en nuestro tablero vamos a tener nuestro techo en color negro nuestro cielo y nuestros asientos con estos acabados estos estos relieves estos relieves en color gris descansa brazo central freno de mano forrado en piel soy israel rangel soy tu asesor comercial aquí en sead coautitlan murcia motors en la pared el judío el judío de los prejuicios y el judío de los